¡Ay, no comí! ¡Me encantó! ¡Ah! ¡Uh, esa! ¡Uh! ¿Cuánta gente con la pompa hecha? ¡Pampa operada! ¿Sí? ¡Pum! No sé... ¡Ven, a ver si hay algo! ¿Qué hicieron? ¿Qué? Él piensa que vivía esa, eh. Tú vives a la perfez de él, ¿verdad? Sí. Yo nací para ser esclavo de él. ¿Qué? Sí, ¿por qué? Mamá, tú no has parado de comer caramelo. Tú tienes cuatro días. ¿Qué le meter mucho como una motoneta? Muchachos. Demasiado caramelo. Cogí tres vasos a cada punto. Willy Wonka, Willy Wonka comió dos caramelo menos con toda su vida. Willy Wonka. Y come caramelo, y come caramelo. Acero, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Ay, Dios mío. Me voy a pegar una ducha hasta que venga estos dos estorvos. Ey, deberías de estarte bañando desde ahorita, chau. Si quieres estar solo en el baño, hazlo ahorita. ¿Qué pasó? ¡Ey, ya se fue! Te va para el baño otra cosa. Ay, no, se está volviendo. Se está volviendo loco. No, compadre. Aquí ya todos... La flaca, mírala cómo está. Lo conozco. La flaca está. Mira, tú no viste la gara. La flaca siempre está como... Parece un poodle de esos que uno compra. Mucho gusto. ¿Qué es eso? Un poodle de esos. No viste esos poodles de los perros de esos. Un poodle. Siempre están así. Y tocan el timbre en la casa. ¡Pum! Eso que tú escuchas. Y ni lo hiciste. La flaca. Ni señor. No como los perritos y chihuahuas. Tocan y... Tú tienes que ser inquieta con algo, mi flaca. Ah, ya. Tiene que haber algo que a ti te enciende y te vuelva. Algo, algo. Just got to be something. ¿Tú por qué no te vas a hacer ejercicio, hermano? Un día sí, un día no. Pero yo nunca lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Tampoco te veo? Yo no lo veo ni... Yo creo que yo nomás lo veo los días que no hace. Porque el día que hace nunca lo he visto. No, yo sí no puedo estar quieto de no hacer ejercicio. Pensando. Pensando. No, mátala. Esa no. Pero la neta, hablando de ustedes, a Paquito y a Mani los han puesto a hacer cosas. A ustedes dos. ¿Les han puesto a hacer cositas también? ¿De qué? Que si era carne con machaca, lo otro. No, pero no, que mañana les toca a ellos. El circuito, ¿verdad? ¿De qué? Que no los han puesto a hacer como cositas extra. ¿Extra? O sea, sí. Que no han puesto a hacer el foco así en ustedes. A Mani, que si Six Flags, que si nos da broma, que si encerro, y de... A lo mejor a Mani los han llevado muy buen día. Paquito y a él se les le costó a hacer a la familia, papá, papá. Pero bueno, yo siento que ellas, como ellas dos van, ellas dos. Y ellas dos van, ellos dos. No sería justo que pongan a Emanuel a hacer algo y a Paco no. Porque ellos van juntos. O sea, van a dar competencia. Oh, ya te entiendo. O sea, fue para nivelar las cosas. Yo creo. Porque ellas dos no la van a poner a Carmen algo y a ella ni no. O sea, igual y no las ponen ni una nada, pero está justo. Las dejan sin hacer nada, exacto. Ajá. Pero es que a Manuel ya le dieron. ¿Qué? O sea, ya lo sacaron a Six Flags. Por eso lo que le dieron de la flaca, la exposición, que sea igual, pues, even, pareja. ¿Sabes lo que dice ella? Pero... Ella sabe lo que hacen. Yo he dicho eso varias veces. Que se acabó el lunes voy a decir. Yo he dicho eso varias veces. Que yo sé lo que hacen. Y me arrepiento de lo que hay. Y me arrepiento de lo que hacen. Y siempre va a ser para mejor, ¿eh? O sea, siempre todo pasa por una razón. La neta. Si ya no tienes que estar aquí es porque hay alguien mejor esperándote afuera. Está de acuerdo contigo, Flags. Claro que sí. Es lo mismo que digo yo. Compadre, pues... Está de acuerdo, Flags. Yo ya me voy a retirar. Bueno, señorita. Ya que se acabó la conversación. Yo me voy a mis aposentos a meditar. Yo voy a... Yo voy a meditar. Yo voy a... Sí, a mí ya se me acabó la pila hoy, sí. A mí no, no tengo sueño. Yo voy a meditar. Yo ya andaba en horas extras. Yo voy a meditar. Échale, compadre, échale. Hasta mañana que descansen. Hasta mañana. ¿Ya me han dado, ¿dolvieron o qué? No, pero yo ya sé. Tranquilo. Hoy se acabó por hoy. No, pero yo ya sé. No, pero yo ya sé. Sí, no estás. ¿Otro? Ay, ya miren. 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 empiezo a hacer todo sudado porque estoy haciendo como un circuito que en vez de hacer mucho musculo que estas trabajando tan acelerado que estas quemando 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 por eso puedo hacer y en vez de crecer me voy a poner mas delgado un poquito mas delgado si lo hago unos 3 dias seguidos que tengo que tu eres saber que en la vida mi alma te respira